Y taxistas del municipio de Arauca protestaron frente a la alcaldía por el incremento del transporte ilegal. El mototaxismo, las carruchas y los vehículos particulares los tienen en quiebra. Los taxistas del municipio de Arauca realizaron una protesta por las principales calles de la ciudad por el incremento del transporte ilegal. Prácticamente los tienen en la quiebra. Estamos apoyando el paro nacional. De hecho, nosotros también tenemos muchas dificultades en Arauca, en Colombia, en todas partes el transporte legalmente constituido tiende a desaparecer. Entonces el problema de Bogotá, los Uber. Aquí ya también tenemos Uber, en Arauca. Tenemos carrucheros, que es la nueva modalidad. Tenemos mototaxi, tenemos taxis particulares que ofrecen un servicio ilegal en la orilla del río y eso nos tiene reventados totalmente. Entonces, nosotros estamos protestando precisamente porque no le paran bola a esta situación y esperamos tener un buen diálogo con el señor alcalde para ver qué forma paramos este transporte ilegal que nos tiene totalmente en la olla. Para el vocero de los conductores, el transporte ilegal se ha incrementado mucho con las famosas carruchas por parte de los venezolanos. Hablando de transporte ilegal, nosotros vuelve, repito, los carrucheros, el día que nosotros hicimos una protesta, la policía de tránsito recogió 26 carruchas. Al otro día aparecieron más de 50, ¿sí? Entonces, esto se incrementa más. Tenemos el problema de la migración venezolana, que allá en Venezuela el mototaxi es legal y acá vienen a implementarlo también los hermanos venezolanos. Entonces, eso nos está afectando muchísimo. Según los profesionales del volante, ellos solo prestan el servicio a lo poco que le dejan los del transporte informal y las pérdidas son cuantiosas. Pues nosotros prácticamente estamos recogiendo a los pasajeros que nos deja la informalidad, ¿sí? Las pérdidas son cuantiosas, cuantiosas. De verdad, nosotros estamos reventados, ahora nos toca pagar la seguridad social, etcétera, etcétera. Los seguros subieron, el actual, el contractual. Entonces, estamos totalmente, como quien dice, desapareciendo. La administración municipal y la policía de tránsito deben de hacer más operativos para contrarrestar este transporte ilegal. En cabeza del señor alcalde, obviamente, porque es la cabeza principal, ¿sí? Falta más operativos, falta más, como más ayuda para nosotros los de transporte legalmente constituido, ¿sí? Es decir, el pie de fuerza de la policía de tránsito es muy poquito para la cantidad de informalidad que hay. La secretaria de gobierno municipal de Arauca fue la encargada de dialogar con los voceros de los taxistas que protestaron en el municipio capital.